Si el mundo cayó mis pasos no los detengo Ando en mi rollo y traigo a la mente un buen sueño De tener todo lo que un día falta me hizo Lo que yo pienso siempre lo materializo No pierdo el piso, ando en mis cinco sentidos Cuando hay motivos a veces me descarrilo Y es que esta vida te da entradas y salidas Y el buscarlas es mi materia favorita ¿A dónde voy? dirá mi Dios Mientras yo aquí mil vueltas doy Ando enfocado en las metas de mis principios No pienso en más que en solo construir lo mío Por convicción pa' de la doy Y es que pa' mí no hay más valor Que ver a los Dios comiendo un buen platillo Y cumplir todo lo que un día soñé de niño Y así suena el grupo de esta pariente Y puro grupo Buena persona con el que llegué a la buena Pero a la mala dicen que he sido culebra Tiendo mi mano pa'l que sabe ser amigo La lealtad para mí es como un diamante fino Tomo distancia suelo ser algo tranquilo Porque de lejos observo aquel que se es fino En mi balanza va primero la familia Y estoy al cien con los que de verdad me estiman ¿A dónde voy? dirá mi Dios Mientras yo aquí mil vueltas doy Ando enfocado en las metas de mis principios No pienso en más que en solo construir lo mío Por convicción pa' de la doy Y es que pa' mí no hay más valor Que ver a los míos comiendo un buen platillo Y cumplir todo lo que un día soñé de niño Y es que pa' mí no hay más valor Y es que pa' mí no hay más valor Y es que pa' mí no hay más valor Y es que pa' mí no hay más valor Y es que pa' mí no hay más valor